Bueno, en este ejercicio del año 2012, de junio, nos presentan un anunciado diferente para el cálculo del lugar de rentabilidad, finanzas y la interpretación del mismo. En este caso vamos a ir sacando los datos de la definición, los costes fijos, 600.000 euros, el coste variable, 3.750.000 y la producción anual que hizo ese año, que fueron 250.000 euros. Con estos datos también nos dan que el ingreso total fueron 5.000.000. Y ahora nos pide determinar en el apartado A el precio de venta. ¿Cómo podemos saber el precio de venta? Recuerda que el ingreso total venía dado por el precio de venta de los productos por las cantidades vendidas o producidas. Por lo tanto, en el ejercicio ya nos dan el valor del ingreso total y nos dan el valor de la producción. Sustituimos a la fórmula y obtenemos que el precio fue de 20 euros por unidad producida. Nos pide también el coste variable medio o coste variable unitario o coste unitario, que es como se le puede llamar de todas las formas. Y entonces sabemos que el coste unitario lo calculamos dividiendo el coste variable por la cantidad producida. En este caso sustituimos los datos y tenemos que el coste unitario serían 15 euros por unidad. Teniendo ya el precio y el coste unitario, podemos calcular la cantidad de punto muerto. Recuerda que la cantidad de punto muerto, al aplicarla, la fórmula, el beneficio es 0. Entonces simplemente sustituimos los valores. 600.000 de los costes fijos, 0 del beneficio, 20 del precio, 15 del coste unitario. Ya sustituimos la fórmula. Tenemos que el resultado nos da que el numeral de rentabilidad fue para una producción de 120.000 unidades. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier producción inferior a 120.000 unidades nos daría pérdidas, cualquier producción superior a 120.000 unidades nos daría beneficio. La representación mirará en los vídeos anteriores. Voy a ir simplemente al cálculo del beneficio obtenido al vender toda la producción, es decir, toda la producción anual. Utilizaremos la misma fórmula matemática que utilizamos para calcular el punto muerto. Con la diferencia de que ahora el beneficio no va a ser 0, sino que precisamente va a ser la incógnita a calcular. Por lo tanto tendremos que la producción anual es igual al coste fijo más el coste variable. Todo esto dividido por el precio menos el coste unitario. Y ahora en esta fórmula sustituimos los datos que hemos calculado anteriormente y tendremos que la producción anual ha sido, según ha anunciado el ejercicio, 250.000 unidades. La sustituimos. El coste fijo nos dijeron que eran 600.000. Y ahora la incógnita precisamente es el beneficio. Por lo tanto sustituimos el precio, el coste unitario, y la única incógnita que queda ya es el beneficio. Consistirá en despejarlo para hallarlo. Entonces, ¿qué hacemos? El precio menos el coste unitario, que iba dividiendo, lo vamos a pasar al otro lado de la igualdad multiplicando. Y nos quedaría esta expresión, 250.000 por 20 menos 15, entre paréntesis, igual a 600.000 más el beneficio. El siguiente caso es despejar ya totalmente el beneficio, pasando al otro lado de la igualdad, los 600.000 euros. Tenemos aquí, como lo hemos despejado, el beneficio será igual a 250.000 por 5 menos los 600.000 que hemos pasado hacia ese lado de la igualdad. Hacemos la operación matemática y tenemos que el resultado habrían sido 150.000 euros de beneficio.